Reveladora noticia, Estados Unidos sancionó a empresas chinas ligadas al comercio petrolero con Irán. Les contamos mis amigos, que el secretario de Estado Antony Blinken declaró que se seguirán incrementando las sanciones mientras Teherán continúe acelerando su programa atómico. Estados Unidos impuso este jueves sanciones a empresas que sospecha están implicadas en el comercio petroquímico y petrolero de Irán, incluidas algunas con sede en China, mientras Washington advertía de nuevas acciones para hacer cumplir sus restricciones económicas a Teherán. Amigos, Antony Blinken, dijo en un comunicado que Washington impuso sanciones a dos empresas con sede en China, Song Hustourian Transportation Co., LTD, y WS Chipping Co. LTD, como parte de los intentos de frustrar la evasión de las sanciones sobre la venta de petróleo y productos petroquímicos iraníes. Blinken detalló que Song Hustourian Transportation opera una central de almacenamiento de crudo iraní vital para el comercio de petróleo de Irán y que WS Chipping es un administrador de barcos que ha transportado petróleo iraní. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos también impuso sanciones a una red de empresas implicadas en la venta de productos petroquímicos y petrolíferos iraníes por valor de cientos de millones de dólares a usuarios del sur y el este de Asia. La acción se dirigió a intermediarios iraníes y empresas de fachada en los Emiratos Árabes Unidos, Hong Kong y la India, dijo el Tesoro en un comunicado. Estas acciones de aplicación continuarán de forma regular, con el objetivo de restringir severamente las exportaciones de petróleo y productos petroquímicos de Irán. Blinken advirtió que cualquiera que esté involucrado en esas ventas y transacciones debe parar inmediatamente si quiere evitar ser sometido a las sanciones de Estados Unidos. Irán negocia desde hace 16 meses con Alemania, Francia, el Reino Unido, Rusia, China y, de forma indirecta, con Estados Unidos la restauración del Acuerdo de 2015, que limitaba el programa atómico iraní a cambio de levantamiento de sanciones y que abandonó en 2018 el entonces presidente estadounidense, el republicano El Patriota. ¿Y tú mi amigo qué opinas al respecto? Déjamelo saber en los comentarios. Muchas gracias y que Dios bendiga a los Estados Unidos de América.